ah ese diente cumbia 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 ah ah listo dale mantequilla jajajajajaj un hangul ah del eso tumbia m e pat Mean mm ¡Buenas, buenas! Como siempre, sean bienvenidos a un nuevo programa de Frandilicios. Hoy les traigo la continuación de nuestro top 10 de películas venezolanas. En la posición número 6 tengo a Hercón de Bones. La británica Intelligence Service pierde a su mejor agente, Hercón de Bones 007. Solo su hermano gemelo Chuito podrá suplantarlo en una de las misiones más difíciles de todos los tiempos, convirtiéndose en Hercón de Bones 007 y pico. Esta película fue demasiado, demasiado cómica, incluso a su director Benjamín Rauseo y el protagonista. Le propusieron llevarla a un estudio de Hollywood y hacerla de otra manera, pero no resultó porque es su sello, es su sello venezolano y no quiso compartirlo. Ahora, esta estuvo protagonizada por Benjamín Rauseo, Andreina Castro, Levi Rosser, David Hayd, Orlando Urdaneta, Laura Chimaras y King Liu. En el top número 7 o en la posición número 7 les traigo Muerte Suspendida. Todo comienza cuando Bernardino Correa, un portugués dueño de varias estaciones de servicios, es secuestrado por tres individuos que son enviados por Orozco, un capo colombiano ambicioso y despiadado que demanda 6 millones de dólares a cambio de su libertad, y para ello emplea Jairo Barragán como encargado de ese negocio. Esta película estuvo dirigida por Oscar Rivas Gamboa, El Reparto, Zapata 666, Mayra Africano, Asdrubal Blanco, Saúl Borges, Emilio Castellano, Charil Chacón, Simón Conmenares, Antonio Cuevas, Claudio de la Torre, Diego Diamante, Diego Flores, Jessica Grau, Ángel Hernández, Raimond Julien, Juli Sacraus, Tamaris Méndez. No me pongan eso, jefe. Yo le cortaría la lengua primero. Jairo Correa, su esposo está vivo. Es un buen hombre trabajador. Vamos a rescatar, vamos a intentar rescatar a su esposo con hija. Está esperando un milagro. Fórmate, fórmate, fórmate. 8. Secuestro Express. Esta es una de mis películas favoritas y la hace Not Seed Pa. Una pareja joven de clase alta es secuestrada en Caracas, una ciudad donde el secuestro se ha convertido en un lucrativo negocio. Sin embargo, en este caso, nada sale según lo previsto. Esta película fue dirigida por Jonathan Jakubowicz. El reparto está Mía Maestro, Rubén Blades, Carlos Julio Molina, Pedro Pérez, Carlos Madera, Jean Paul Leroy. Tengo aquí... Echa la mantequilla. ¡Dame el teléfono de tu papá, te quiebra! ¡Dame el teléfono de tu papá! Una película muy importante que es Huele Pega. Yo empecé a ver cine venezolano propiamente por esta película cuando era una niña. Esta está dirigida por Elia Snyder y va sobre la historia de la vida de Oliver, José Gregorio Rivas. Es un niño que huye de los maltratos de su familia y se refugia en las violentas calles de Caracas, donde sobrevive en un entorno de corrupción, delincuencia y hambre, inhalando pegamento para evadirse con otros niños de su misma situación. Pronto, el pequeño Oliver, sin depender de la nostalgia de su hogar, pasa a formar parte de un entorno viciado por los enfrentamientos entre bandas de ladrones, narcotraficantes y la explotación de los niños de la calle, como último eslabón de la cadena de la delincuencia. Aquí podemos ver en sus protagonistas, se encuentran José Gregorio Rivas, Alfredo Medina, Luis Campos Pelón, Pedro Landera, Adolfo Cubas, La de Uriana Olivares, Néstor Terán, Tatiana Padrón, Luciano Bueno. ¡Huele pega! ¡El problema social que se agiganta! ¡El destino marcado por la violencia! ¡Chino! ¡Mira, no está lleno! ¡Toma tu mamadita! Les traigo aquí, en este top, una película que me encanta porque su protagonista hoy en día ha cosechado éxitos a gran escala, como lo es Edgar Ramírez y la película que protagonizó en ese entonces que fue Punto y Raya. Esta va sobre la historia de un joven recluta colombiano que mientras patrulla la frontera de su país hace amistad con un adversario venezolano y las consecuencias trágicas de su relación. Esta película fue dirigida igual por Elias Schneider, como en su reparto tenemos a Dora Maxone, Roque Valero, Pedro Landera, Daniel Alvarado, Laureana Olivares, Ramiro Menezes. Tú y yo no dijimos que íbamos a hacer panas y salíamos con vida de la selva. ¡Vale, vamos, vamos! ¡Se ve a la parada! ¡Vamos, vamos! No me diré que tú eres virgen, pedrito, ¿ah? ¿Parece o lo quiebro? ¡Fuego! ¡Quedo, quedo, 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 bichitos, quedo! ¡Voluntarios para defender la patria de la contera! ¡Paso al frente! Por último, les traigo un bonus súper especial, que es Sicario. La película muestra la violencia constante en los barrios marginados de la ciudad de Medellín, Colombia, a fines de la década de los 80, en donde los adolescentes aburridos consumen drogas y cometen delitos. Medellín, Colombia, a los 90 la historia gira en torno a Jairo, Laureana Olivares, un muchacho de 14 años cansado de su progresa y entorno familiar insano que entra en el mundo del crimen al participar en un asalto. Pronto, el muchacho termina formando parte de la magia de Sicariato al servicio de un narcotraficante. La dirección va de parte de Joseph Novoa. Los protagonistas están Labrán Olivares, Hernán Gil, Néstor Terán, Melissa Ponce, Cládez Ibarra. El trabajo no es matar, el trabajo es morir. Sicario, la ley de la calle. Un camino sin salida, un destino sin retorno. Premiada en siete festivales internacionales y nominada para los premios Goya. Eso es todo amigos, espero que les haya gustado este top. Aparte pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba farandilicio, facebook, twitter, instagram. Y aquí abajo pueden dejar sus comentarios con respecto a este top. Tengan en consideración que estas son las películas favoritas de mi director y mi persona. Hasta luego. ¡Gracias!